La candidata a diputada federal por el Distrito 3 de la coalición por Quintana Roo al frente, Carla Romero, ofreció revisar el impuesto a las gasolinas, tomando en cuenta el impacto que ha tenido sobre los ingresos del gobierno federal y en los costos de la economía en general. Tras un recorrido por el fraccionamiento Villas del Mar en Cancún, los vecinos se quejaron por los bajos salarios y el incremento en los productos de la canasta básica y el constante aumento del precio de la gasolina. En ese sentido, la aspirante dijo que tiene la propuesta de poner un tope a los incrementos de la gasolina y el diésel y se garantizará la seguridad energética del país y aseveró que los candidatos de la Alianza por México al frente impulsarán el desarrollo e incorporación de energías limpias y renovables en la matriz energética del país. Y para lograr concretar estas iniciativas, se instrumentará junto con el gobierno federal un plan nacional de infraestructura con la participación del sector privado y organizaciones sociales para incrementar sustancialmente la inversión pública, privada y mixta en la infraestructura estratégica del país. Todo eso se escucha muy fácil y confuso al mismo tiempo, pero recordemos que la reforma energética cuenta con sus candados y por desgracia un elevado porcentaje de las propuestas son poco viables y ellos lo saben.